¿Para qué carajo la quiere, el viejo? Nunca se lo dijo. Él piensa que eso le va a ayudar a prolongar la vida. En una tienda de antigüedades en la Ciudad de México, se encuentra oculto en una estatua de madera de un arcángel, un artefacto dorado que data del año 1536. Cuando Jesús, el dueño, explora dicho artefacto, éste lo apresa y le inyecta algo no sin antes lastimarle severamente la mano. Al día siguiente, se da cuenta que se siente más fuerte y más joven. Jesús se ha topado por casualidad con la clave para la vida eterna. Lo que él no sabe es que alguien más busca la reliquia y ya sabe que él la tiene. El artefacto resulta maravilloso, pero el otro hombre, que está muriendo lentamente, hará lo que sea por obtenerlo. Y por un momento, al verse cara a cara, Jesús está por entregárselo, pero su intuición le dice que no es buena idea. Así, ahora con su pequeño secreto, Jesús sigue usándolo para rejuvenecer. No se imagina que eso que le da salud también está por condenarlo y hundirlo en el deseo de sangre humana. Es la ópera prima de quien es actualmente uno de los más grandes y prolíferos directores de cine fantástico, Guillermo del Toro. En ella, ya se apreciaba el estilo y sello por el cual su director sería reconocido, pues la cinta está plagada de simbolismos que hacen referencia desde lo religioso hasta un aire de cyberpunk y el vampirismo. A pesar de que la historia es alucinante e innovadora, muy pocas personas brindaron el apoyo para que se realizara, pues nadie creía que pudiera lograr algo. El resultado, ganadora de nueve premios Ariel. Quiero que sepas que, que de alguna manera, sigo vivo y me siento ajeno a todo. al día, a esta casa y a ti. Estelarizada por Ron Perlman, Federico Lupi, Tamara Shannad y Claudio Brock del año 1993 La invención de Cronos 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 La invención de Cronos